Ok amigos, muy buen día tengan todos ustedes, yo soy su amigo Marshall y como acaban de ver en la descripción del video quisiera comentar algunos puntos sobre el micrófono de solapa inalámbrico como me han preguntado algunas personas que no soporta los micrófonos su teléfono puede ser por el software, puede ser por que no tiene la entrada OTG y no admite cualquier tipo de dispositivos de este así que ahorita les daré unas pequeñas opciones de lo que posiblemente puede causar el que no funcione correctamente su micrófono así que no se despeguen, quédense conmigo y sin más que decir, ¡corre video! ¡Gracias! 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 la tecnología de tu teléfono que reproduce por medio de un adaptador puedes colocar una memoria para mover archivos, copiar, pegar y transmitir cualquier cosa de tu teléfono a la USB esa sería la función OTG que si no la lleva tu equipo no podrás reproducir tu micrófono inalámbrico en este momento no lo tengo activado, simplemente voy a colocar esto a mi teléfono celular así que no se ocupa nada de Bluetooth, ni Wi-Fi, nada, ninguna aplicación para que se pueda reproducir nuestro audio ahorita me están escuchando sin ningún tipo de audio, un poco de eco por el espacio de la casa así que ahorita colocaré los micrófonos y van a ver la diferencia para poder seguir explicándoles bueno, aquí les explicaré una manera tan sencilla para saber si tu teléfono es capaz de conectarse con USB OTG vamos a ir al App Store y vamos a buscar USB OTG por aquí ya la tenemos y ya la tenemos descargada, es la primera opción que nos da al momento de abrirla, automáticamente se te verificará si tu teléfono es apto para instalar USB OTG si no es así, no podrás conectar los micrófonos inalámbricos solamente así podrás saber y corroborar si es apto o no no hay ninguna aplicación más para que se puedan reproducir estos micrófonos inalámbricos bueno, ahora sí, con esto finalizamos nuestro pequeño video espero les haya gustado sin antes mencionar que ya conecté si pueden diferenciar el tipo de audio con que se escucha este micrófono a comparación de antes que no lo tenía ahí tenemos nuestra luz LED que está activado simplemente lo conecté al teléfono y solito, instantáneamente se conecta así que no ocupamos de nada más simplemente es conectar y listo no se ocupa de ninguna aplicación solamente lo que les expliqué del OTG si no lo tiene tu dispositivo no se va a poder escuchar aquí les dejo una muestra de lo que les acabo de explicar presionamos y es apto este teléfono móvil en este caso es el Samsung Note 10 y con el que estoy grabando es el Samsung S10 así que por último les dejo una imagen la compatibilidad que si adapta este micrófono inalámbrico para que chequen su modelo de teléfono a veces compatible antes de comprar este producto así que de mi parte ha sido todo muchísimas gracias y gracias por haberse quedado hasta el final del video espero hayan tenido una feliz navidad y les deseo un próspero año nuevo hasta la próxima ¡Gracias!